¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy con otro consejito para las que nos dedicamos a realizar manualidades. Esto que ven aquí son muchos detallitos para decorar lo que es todo lo de baby shower. Chequen estas preciosidades. Son de muchas figuras. En este caso son sonajitas en todos los colores. Hay transparentes, hay unas opacas, seguritos. Ya en una ocasión les había mostrado, pero quise volvérselas a mostrar. Las pueden guardar en estas cajitas que son fabulosas. Les ahorran muchísimo espacio. Aquí tenemos chupones, biberones en todos los colores. Yo trato de tener de cada color en cada cuadrito. Siempre tengo llaveros para hacer llaveros, ya que puedo hacer llaveros muy muy sencillos o más elaborados. Con foamy moldeable, con foamy normal. Tengo piedritas. Estas piedritas de acrílico hay en muchos colores. Entonces, ¿checan? Tornasol. Cuando voy a hacer los llaveros me sirven muchísimo porque les da un toque especial a los llaveros. Por eso es importante comprar también piedras. Estas son mariposas. Las hay en muchos colores. Yo trato de tener de todos los colores, un poquito de cada cosa. También tengo estas pinzitas que me pueden encantar. Cuando voy a hacer lo de baby shower, hay pinzas más pequeñas, si se fijan, más grandes. Es de acuerdo a la manualidad que ustedes vayan a realizar. Y las hay en todos los colores. Aquí en la parte de abajo les dejo el link de donde pueden ustedes comprar estos productos. A mí nadie me los patrocina estos productos. Estos los compro yo. ¿Ok? Hay productos muy muy bonitos y sobre todo a muy buen precio. Espero que este consejito les haya gustado. Pasen y visiten todas mis redes sociales, mi canal personal, HolaSoyAidee. Y suscríbanse. No olviden que si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.